Soy Ana Helena González Treviño, profesora de letras inglesas del Colegio de Letras Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Soy especialista en literatura inglesa de los siglos XVII y XVIII, historia cultural, historia de libro y temas de crítica literaria. Este libro es el resultado de un proyecto papit llamado Estudios Literarios y Culturales de los Siglos XVII y XVIII en lengua inglesa y francesa y lleva por título Jonathan Swift y el Archipiélago de los Espejos, ensayos conmemorativos a 350 años de su nacimiento. En abril de 2017 se llevó a cabo un encuentro en la Facultad de Filosofía y Letras para conmemorar a Jonathan Swift, autor nacido en Irlanda y considerado el máximo exponente de la sátira en lengua inglesa. Los autores de los artículos son los participantes en el encuentro y pertenecen a los colegios de letras modernas y letras hispánicas de esta facultad, así como al posgrado en letras y el Colegio de México. Swift ya tenía una trayectoria publicando obras subversivas, en particular sobre cuestiones de soberanía irlandesa y había sufrido persecuciones a pesar de haberse escudado detrás de diversos seudónimos. A Swift lo que le interesaba era poner a la literatura al servicio de las causas sociales y en eso es un autor muy de su tiempo pero que también tiene mucha vigencia en el nuestro. Las aportaciones de esta colección de ensayos son diversas y tratan temas como estos. La manera en que Swift prefigura la crítica poscolonial al criticar el expolio europeo de sus colonias o territorios conquistados. Las similitudes que guarda con el autor satírico francés Cyrano de Bergerac en su Voyage a la Lune y Les detalles en Piertu y Soleil en la misión de desmentir el idealismo ilustrado, la representación de los animales como extremo de la otredad pero también como reflejo de la crueldad humana, la distorsión como método creativo, el cuestionamiento del supuesto refinamiento ilustrado a la luz de los abusos y la discriminación, el pensamiento utópico, etc. Vale la pena mencionar que se incluye un documento albergado en el Archivo General de la Nación, en el cual un fraile mexicano da su aprobación para la publicación de los viajes de Búliver, lo cual resulta relativamente sorprendente dada la censura que padeció la obra en su propio país. El censor inquisidor justamente explica que como se dedica a criticar a los ingleses, nada obsta para que se publique en México. Esta breve lista permite apreciar la enorme vigencia que tiene Swift en nuestros días y de qué manera generó vehículos expresivos que siguen dando frutos. El título Jonathan Swift y el archipiélago de los espejos se deriva del hecho que la escritura satírica, más que la mayoría de las variantes literarias, nos pone frente a un espejo que revela nuestros defectos con la idea de que busquemos enmendarnos. En el caso de Swift, con sus múltiples máscaras, no es uno sino una gran cantidad de espejos que van cambiando de isla en isla, es decir, de mundo en mundo, de contexto en contexto, para producir un efecto de vértigo muy poderoso. Por ese motivo, los invito cordialmente a leer este libro sobre un autor tan complejo como inagotable. ... Gracias por ver el video.